Ayer se cerró el plazo de presentación de trabajos del Certamen Internacional de Relato Corto, Poesía y Micro Relato de Navidad y se han registrado más de 600 obras. El dato lo ha dado esta mañana el Viceconsejero de Festejos. Escritores nacionales, pero también de muchos países latinoamericanos, aspiran a suplir a los últimos ganadores, Fernando Escudero, Lázaro Domínguez y Rosa María García. Ayer terminó el plazo del concurso de Navidad de Relato Corto, Poesía y Micro Relato y entonces, aparte de que Juan Carlos quiere decir algo, vamos a notificar que se han presentado más de 600 obras entre las varias modalidades. Yo creo que sigue siendo una cuestión ya, aunque la comuniquemos cada vez que hacemos o hablemos de este concurso, está totalmente consolidado. Los premios de los ganadores de Relato Corto y Poesía ascienden a 2.000 euros, mientras que el vencedor de Micro Relato se embolsará 1.000 euros. Sin olvidar los ascesis, que rondan entre los 600 y los 1.000 euros. El jurado, compuesto por miembros de la Unión Nacional de Escritores, tienen por delante seis meses de duro trabajo para leer todas las obras, aunque el objetivo, en palabras de Juan Carlos Heredia, ya se ha conseguido potenciar las letras y dar a conocer Melilla. Es un logro que este certamen cumpla, cumpla 18 años. Muchos certámenes se quedan en otras ciudades de España, se quedan a lo largo del camino, tienen una trayectoria mucho más corta. Este certamen ya ha alcanzado la mayoría de edad y está contribuyendo a potenciar las letras en tres manifestaciones, como es la poesía, el relato corto y el micro relato, y también a potenciar el nombre de Melilla, aunque la temática es la Navidad de una manera genérica. Gracias. 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 Gracias.